El vídeo de hoy estoy súper contento de poder hacerlo, poder compartirlo con todos vosotros por fin Supercell en la Academia de Creadores nos ha metido un banner para poder comprárnoslo con el Isis y poder distinguirnos entre todos los jugadores de Clash y la verdad que estoy súper contento de poder reclamarlo y enseñároslo a todos vosotros y nada, súper feliz, así que acompañadme y lo vemos Bueno, estamos de acuerdo que la colección que tengo de banner es súper grande y súper extensa porque casi todas las temporadas los consigo todos pero poder tener un banner como distinguirte como creador de contenido de Supercell que sea exclusivo para los creadores, pues la verdad que te enorgullece de poder ponerlo y de que la gente te lo vea o sea que hoy vamos a reclamarlo y os lo enseño Bueno, ya tenemos ahí una de las recompensas, la reclamamos Vale, ahí estamos, muy buena, ahora iremos a verlo Bueno, y vamos a por la segunda Bueno, aquí tenemos la segunda recompensa, la reclamo Vale, operación realizada Ahí tenemos esas dos notificaciones y nos vamos a la colección Ahí estamos Y buscamos primero ese adorno Tan chulo, la verdad que ahora lo vais a ver Está muy, muy guapo A mí me ha gustado muchísimo Bueno, como estáis viendo tengo bastante No veas Aquí estamos, máquina Ahí está ese adorno Del dragón Que es la fuente que está en la academia de creadores Muy, muy guapo Ahí le damos a usarlo Nos vamos a por el marco Que el marco también está muy, muy chulo Ahora lo veréis Nos vamos abajo del todo Como estáis viendo, marcos también tengo muchísimos Y ahí está ese marco Que está exagerado Bueno, el conjunto queda guapísimo Bueno, eso es épico, tío A mí la verdad que me ha puesto súper contento Cuando en el servidor nos han dicho que podíamos reclamar esta recompensa Y la verdad que ahí está Y está muy guapa Así que vamos a darle uso Vamos a echarle una partida Y vamos a exhibirlo Bueno, pero antes Vamos a reclamar El emote Que lo tengo por aquí Y ya le damos caña también a ese emote Que está muy guapo Ese ariete Evo Ahí estamos Esa reacción muy guapa Bueno, me la pongo ¿Por dónde me la pongo? En plan Aquí mismo La del conejillo Quito Ahí está Bueno, vamos a echarle una partida Y vamos a enseñar ese banner Vamos allá Dios Se ve exagerado, tío Bueno, el compi empieza fuerte Venga, nosotros también ¡Uh! A ver qué hace máquina ¡Ay! Tiene esa tesla Bueno, bueno, bueno Yo le estoy tocando la torre también, eh Cuidado Cuidado, cuidado No tanto como él a nosotros Pero bueno Vamos bien Vamos a ver Ya sabemos que tiene esa tesla Que tiene pandilla Que tiene monta Tiene caballero ahí atrás Nosotros empezamos Nosotros empezamos Ahí estamos A ver con lo que se viene Con eso por ahí Eso por ahí Vamos a hacerle el combo Vamos allá También tiene MK Máquina Uy, 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 uy Esa pandilla me está haciendo mucho daño Y SMK Nos cae Nos cae, nos cae, nos cae Sí, tío Nos cae Nos cae, se me cae Y sí Nos va a caer la torre, tío Muy bueno, muy bueno Ese compi Muy bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Remontarle Vamos a ver Si podemos Vamos a ver A ver Que podemos hacer Eso por ahí No sé yo No sé yo Si me va a dar A mí Esto Venga, va Vale Ahora tengo Eso por ahí Vamos a darle caña Vamos a darle caña A esa pandilla Vamos 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 Empate Vamos Empate Máquina Buena Buena Empate Nos vamos Vamos Máquina Nos vamos A poner Máquina Nos vamos A poner Uy Vamos Vamos A lanzar fuego Me da tiempo Me cae No me da tiempo Buena Buena máquina Me hace falta esa flecha Voy a acabar con eso Muy buena, tío Muy buena Muy buena Ese mini mega máquina Vamos Vaya partida, tío Vaya partida, máquina Qué buena Exagerado, tío Exagerado, máquina Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejadme un like Compartid y bueno, dejadme en los comentarios Que es lo que más os gusta De ese pedazo de vanes